...práctico, así que vamos a huir de las teorías y vamos a intentar, como digo, ser muy prácticos. Desde nuestro punto de vista, cuando nos planteamos desarrollar nuestro congreso, tuvimos tres ideas que son sobre las que se va a basar. Uno, redes sociales, una vuelta de tuerca más a nuestro trabajo, y también a un nuevo usuario que nos demanda nuevos elementos. Dos, situación de la profesión, claramente determinada por la doble crisis, la crisis económica y la crisis de los propios medios. Después también hablar de biotología y etc. Esas son las tres bases en las que se va a desarrollar nuestro congreso. Por eso está con nosotros Darío Restrepo, que será quien inaugure el congreso, junto a Enrique Meneses, que ya también está aquí con nosotros, son Historia Viva del Periodismo. Solo con la presencia de ellos dos ya merecería la pena estar aquí sentados. Y por lo tanto, ellos, con su experiencia y sobre todo con su visión renovadora de nuestra profesión, nos dan un ejemplo diario. Esta noche podrán ustedes ver, si quieren, Oxígeno para Vivir, que es el documental dirigido por Eugina Cisqueya, que Enrique Meneses, protagonista. También vamos a hablar del 15M, en función de redes sociales. Van a tener aquí a los verdaderos protagonistas, de los que mandaron aquellos tuits que revolucionaron el país y que tan preocupados tienen la clase política actual. Están aquí con nosotros hoy.